El dominicano, si no come mangú, no trabaja. La República Dominicana no es solo arena y playa. También tenemos cascadas por todas partes del país. No se puede conducir y beber, pero una cervecita no cae mal. Donde quiera que haya lugar de comida, vamos a probar algo típico del país. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de donde me esté viendo. Bienvenidos al tercer video de la serie de 32 que he preparado sobre la República Dominicana. Bueno, yo tengo hambre, es bien temprano. Es ahora mismo aproximadamente las 8 de la mañana en República Dominicana. Así que voy a probar un suculento mangú. Si no sabes lo que es un mangú, pues, acompáñame que te voy a mostrar. Hoy vamos a la provincia Esmeralda. Así la conoce mucho debido a su verdor. Entonces, ven para que pruebe el mangú y sea lo que es el mangú de República Dominicana. Acompáñame. El dominicano, si no come mangú, no trabaja. Mira lo que es un mangú. Esto es un plátano. Y están machacados. Un salamito. Y huevo frito. Es el desayuno por excelencia del rumbo dominicano. Así que te invito a comer. Buen provecho. Hay un dicho en República Dominicana que dice Barrigas altas y corazón contento. Ya me desayuné, así que vamos a trabajar. Seguimos para la provincia de Monteplata o provincia Esmeralda. Acompáñame. Son tres horas de carretera. El dominicano, sin su cervecita, no puede trabajar. Así que vamos a hacer una paratécnica aquí para probar una presidentica. ¿Qué tú crees? Acompáñame. No se puede conducir y beber, pero una cervecita no cae mal. Así que salud. Nos encontramos en la provincia de Monteplata. Algunos se preguntan, ¿qué significa el nombre Monteplata? Pues hace muchos años, 1605, 1606, que la parte norte de la isla, lo que es Monte Cristo hoy en día y Puerto Plata, pues fueron devastadas por el gobernador Antonio Osorio. De ahí sube el nombre de Monteplata. Esta ciudad data del año 1606. Actualmente es la provincia quinta más grande del país, con una superficie de 2,600 kilómetros cuadrados. Y su población es de 222,000 habitantes. Esta provincia tiene cinco municipios. El municipio de Monteplata, que es donde estamos ahora mismo. El municipio de Sabana Grande de Boyá. El municipio de Llamasá. El municipio de Peralvillo. Y el municipio de Bayaguá. Así que vamos a conocer esta provincia de Monteplata y que nos ofrece a todo el público. Acompáñame. Este va a ser un tubo bien interesante hoy. Donde quiera que haya lugar de comida, vamos a probar algo típico del país. Uno de los desayunos más típicos que tiene la República Dominicana son las empanadas. Ven para que vea que es una empanada. ¿Cómo está? Buen día. Buenas tardes. Aquí tenemos empanada de huevo, empanada de jamón y queso, doble queso, pollo. Dame una de pollo, a ver qué sabe. ¿Cómo se llama este negocio acá? El fulgón de las empanadas. El fulgón de las empanadas. Cuando venga a Monteplata, te invito a comerte una empanada justo al frente donde está aquí la comandancia del Ejército Nacional, justo donde está el letrero, en el fulgón de las empanadas. Muchas gracias. Vamos a conducir aquí por el pueblo de Monteplata. Vamos a ver qué nos muestra este pueblo. Acá pueden ver los lugareños. Estas personas que están aquí a la izquierda mía son motoristas. Estas personas son las que transportan a las personas que vienen en autobús y se desmontan acá y los llevan a sus casas. Tenemos un colmado, algo típico, acá a la derecha. El colmado es como una bodega aquí donde las personas compran la comida que se comen en el día a día. Bueno, así como luce el pueblo de Monteplata. Hoy es domingo. No hay mucha actividad en el día. Está muy temprano. Pueden apreciar aquí como luce el pueblo de Monteplata. Bueno, esto va a ser un video bien diferente a todos los demás. Esto va a ser un video prácticamente de comida. Me dicen que aquí en Monteplata la comida tradicional es el cerdo. Así que vamos a probar aquí. Cerdo, ¿cómo que se llama esta? Cotillita de cerdo. No he comido más que lo que hemos hablado en este tour. Ya ustedes saben. Cotillita de cerdo con guineito. Es banana para quienes no son de República Dominicana. A tu sal. Me le echa una cebollita. Este video voy a salir yo gordo. Ya comí empanada, ya comí mangú. Ahora voy a comer cerdo. Ya me bebí una cervecita. Bueno, este negocio primero que todo abre a las 7 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. Lo cómico de este negocio no es lo que me llevamos a comer sino miren el nombre. ¿Para qué es el nombre aquí? Comedor La Mala Palabra. Ay, mi madre. Esto es, los domingos se pone full pero ahora gracias a Dios que no hay nadie. Vamos a restaurar aquí cotillita de cerdo. Vamos a seguir entonces. Nos llevamos ahorita para comer en el camino. Vamos a pagar primero. Sigan viendo. ¿Cómo que se prepara esto? ¿Qué él quiere saber? Y de este Monte Plata nos desplazamos hacia Boya. Este es un distrito municipal de la provincia. Esta iglesia que pueden ver aquí es una joya arquitectónica. La misma data desde la época colonial. Esta iglesia todavía conserva su estructura en lo que es el campanario, la madera y parte de la misma se conserva original desde aquella época colonial. Iglesia de Boya aquí en Monte Plata disfruta esta belleza arquitectónica. Este es un pueblo muy pintoresco. Aquí tienen casitas muy típicas, muy hermosas. Pueden ver a la derecha una cafetería, aquí personas venden frutas, otros que venden huevos, hay colmados. Aquí delante está el parque con su escuela y la cancha de vaquebol prácticamente en el medio de la calle. Y pues aquí los jóvenes salen a conversar los dominios. El pueblo de Boya. Mi jefe, ¿cómo está la latica? Yo soy loco con los mangos. Aquí hay una pila de mangos, esto es típico de los pueblos. Siempre la persona pues para ganarse sustento, pues si tienen mango en su casa lo sacan afuera para poder venderlo y yo voy a comprar algunos. ¿Qué tipo de mango tú tienes aquí? ¿Cuál mango tú vendes? Manguilla, tenemos sumoso, rosita, vanilejo y los maracatones. Maracatones. ¿A cómo es la lata? Esas son a 50, los rositas son a 100, a 75 y a 100 los vanilejos. ¿Me va a dar entonces una lata de vanilejo, una lata de rosita y una lata de maracatones? Sí. ¿Cómo que tú te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿puedo a la cámara? Eso es maracatona, ¿verdad? No. ¿Cuáles son esos? a las personas les gustaría saber por qué la venden así en lata, por qué la ponen en lata. Es mucho más cómoda así para que detallado porque es más cómodo, es mejor. ¿Y cuántas horas al día tú trabajas aquí? ¿Usted trabaja el diendero hasta las 7? ¿Te va bien? De 7 a 7, sí. ¿Pica bien? ¿Más o menos promedio al día? ¿Cuánto tú te ganas aquí en Pruzo? Depende de la cantidad de mango que uno vende. Ah. ¿1,500? ¿1,500 pesos al día? ¿2,000 alguna vez? ¿30 dólares? ¿40 dólares al día? Más o menos. ¿Está bueno? Pocas gente se lo ganan eso. Dame los mango, ¿está bien? ¿Sigan viendo? Bueno, nos vamos cargados, como siempre. Hay que visitar los pueblos y ayudar a la comunidad. Mango para el pueblo, a comer todo el mundo mango. Ábreme aquí. Vamos a comer mango hoy. Una de las atracciones principales aquí en la provincia de Monteplata es el balneario La Playita. El mismo se encuentra a solo 10 minutos de Boyá. Pero te recomiendo venir en un vehículo 4x4, ya que entrar aquí no es nada fácil. El camino, principalmente cuando llueve se pone tedioso. Así que si viene con un vehículo 4x4, no hay ningún problema. Este lugar tiene tres piscinas, una para niños, dos para adultos y además tiene un hermoso río de agua fría, súper, súper helada. Ahora, no puede venir con bebida. Si trae bebida, tiene que pagar 300 pesos para un descorcho. Aquí venden bebida y también venden comida, pero puede traer tu comida. La comida no hay ninguna restricciones. También en la parte de atrás tenemos algunas cabañas. Aquí la cabaña me dicen que son 2.500 pesos para cinco personas. Tiene cama, tienen estufa, pero no tienen comida. O sea, que tú tienes que traer para cocinar lo que tú te vas a comer. Así que cuando vengas aquí a la provincia a Morteplata, recuerda visitar la playita a 10 minutos de Boyá. Este lugar es una hermosura y es visitado por toda la familia, especialmente los domingos. Esta es la playita. Y otra cosa que no te mencioné, perdón, que se me equivocó, ese río, esta agua es rica, 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 rica en proteína y vitamina. Agua fría, helada. Así que si no te gusta la piscina, pues te invito a que te dé un chapuzón como esta persona que se están bañando acá en el río de la playita. La economía de la provincia de Morteplata depende especialmente de su agricultura y exportaciones. Aquí hay varios cultivos de piña, varios cultivos de mangos, varios cultivos de bananas, cultivos de cacao, especialmente el cacao orgánico, del cual la República Dominicana actualmente ocupa el primer lugar en exportación del mismo, actualmente 60% del cacao que se consume mundialmente orgánico viene de la República Dominicana. Así que es una provincia rica, rica, pero para mí muy mal administrada. Nos encontramos ahora en el municipio de Vallaguana. Este municipio, al igual que Monteplata, nació en el año 1606. Debido también a las devastaciones de Osorio, este lugar las comunidades de Vallagá y Yaguana, en la parte oeste de la isla, hoy en día Haití, fueron destruidas por orden del rey Carlos III y esta familia, descendientes españolas, fueron desplazadas hacia esta zona y se funda el municipio de Vallaguana. Este lugar es uno de los más interesantes de la provincia de Monteplata, ya que cuenta con varios lugares, atracciones turísticas, cascadas, entre otras, que verán más adelante. Así que te invito a conocer el municipio de Vallaguana. Ahora nos encontramos en el centro de Vallaguana. Esta iglesia detrás acá es la iglesia de San Juan Bautista, donde se encuentra el Santo Cristo de los Milagros. Hace muchos años, en el año 1605, en la parte oeste de la isla, en la playa de Vallagá, una niña se encontró un Cristo de madera. Lo lleva, según la historia, a su casa y milagrosamente su madre pudo recuperar la vista, ya que ella era ciega. Esta imagen, esta escultura, fue traída acá a este pueblo. Cuando se funda entonces, para 1608, se construye una pequeña capilla. Posteriormente, en el año 1789, se erigió un templo un poco más grande. cuando es declarada Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y en el año 2000, el Papa Benedito XVI, pues declara este lugar Centro de Pelegrinación Nacional. Esta es una de las iglesias más visitadas de la República Dominicana. La fiesta patronal del pueblo se celebra el 28 de diciembre, es cuando los feligreses vienen a traer como ofrenda toros, que luego son vendidos para ayuda de la comunidad. Repito, la iglesia, el Santo Cristo de los Milagros, aquí en Valleguana. Nos encontramos ahora en la iglesia El Cristo de los Milagros. Esta es Moderna. Fue inaugurada en el año 2020. Su superficie es de 2,927 metros cuadrados y tiene tres pisos. La misma es en forma de manos unidas en gesto de súplica y entrega a Dios Todopoderoso y misericordioso. El campanario que se puede ver acá detrás representa las manos elevadas de un niño que está pidiendo ser cargado por sus padres. Esta es la hermosa iglesia El Cristo de los Milagros en Valleguana. Acabamos de llegar a uno de mis lugares favoritos de esta provincia y es el lugar Salto Alto. Estamos conduciendo aquí por este camino que no es muy bueno a la entrada hay un kilómetro y medio más o menos. Se puede ir a pie o se puede ir en vehículo. Vamos en vehículo y estamos disfrutando pues la belleza de la zona y vamos a ver los saltos que son tres saltos que tenemos. Así que sigan viendo este video nos vemos ahí en el salto. Y llegamos a Salto Alto. Ven para que ve esta cascada. Ven a ver qué bonita es. Ven para acá. Acompáñenme. La República Dominicana no es solo arena y playa. También tenemos cascadas por todas partes del país. Estamos ahora mismo en Salto Alto. Disfruten qué belleza. Tres cascadas de 10 metros de altura aquí en la provincia de Monte Plata. Este lugar es una hermosura. Personas, familias de toda parte del país visitan este lugar especialmente los domingos. Aquí si tú quieres traer tu comida trae tu comida de la cocina y te la come aquí mismo en Salto Alto Valle Aguana provincia de Monte Plata. Así que disfruta la belleza que ofrece la República Dominicana a todo el mundo para que en tu próximo viaje no te vaya a Punta Cana. Vente para acá para Monte Plata. Aquí te esperamos. Vamos a comer ahora después de esa caminata para allá vamos a probar un poco de la gastronomía de la provincia. Sígueme. Bueno, en lo que llega la comida vamos a disfrutar una presidente fría porque caminamos sudamos bastante para allá abajo. Salud mi gente. Para mí lo más importante de todos estos videos que estamos haciendo es probar la gastronomía de la zona. Aquí me dicen que el moro de Guandule este que está acá es el plato típico de la zona de Valle Aguana. Este está rico. Este es un salada rusa. La República Dominicana es un país que es el único país del mundo que come salada rusa que no es rusa. Y aquí la provincia tiene muchas reces así que esto es carne de reces que voy a probar. Me aproveche, señores. Voy a dar falta para recorrer. Nos vemos más adelante en la comida. La comida está muy rica. Este lugar tiene un servicio de 350 pesos el plato del día y si deseas puedes traer tu comida y cocinar allí al lado de la cascada. Así que todavía queda mucho recorrido. Yo me voy a parar y voy a seguir. Nos vemos más adelante. Disfruta esta cervecita. Salud. Otro de los atractivos en la provincia es el río Comate. Mira qué belleza. Aquí está full lleno de personas. Pues esto es agua cristalina, agua rica para bañarse. Lamentablemente no traje mi traje de baño, pero prontamente me conseguiré uno. Te invito a conocer el río Comate aquí cerquitito de Bajua y Bayaguana. Solo 14 kilómetros se encuentra esta preciosura. Venga para este río y disfrute de sus ricas aguas. Y si a ti te gusta bailar bachata, pues este es el lugar precioso para bailar bachata. Aquí hay una tarima donde tú puedes bailar toda la música que tú quieras, especialmente bachata. Disfruta la bachata dominicana. Nos encontramos ahora en el Salto Sokoa. Este monumento natural se encuentra muy cerca del Parque Nacional Los Haitíces. Vamos a conocer este lugar para que vean lo hermoso que es. Y yo ya me puse mi traje de baño porque no me voy sin bañarme de este episodio. Así que acompáñame a ver el salto. Acabamos de llegar para mí a la parte más hermosa de este video y es este Salto Sokoa. Señores, miren qué hermosura. Miren qué caída de 20 metros y yo, claro, me voy a dar un chapuzón porque de qué vale venir a estos videos hacer estos videos y no disfrutar del lugar. Así que es mi turno de bañarme. Aquí me voy a despedir de la provincia Esmeralda, provincia Puerto Plata, provincia Monte Plata. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden suscribirse a mi canal Darius Tours al TikTok Darius Tours Instagram Tours Darius y mi Facebook Darius Tours. Así que nos veremos en otra ocasión, en otro video y será hasta la próxima que yo me voy a sumergir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!